Hermanos, hermanos, soy El Agua, este es El Iña, y andamos rellonando. Hoy venimos a traerles un nuevo video para terminar la semana, como no puede ser de otra forma, cosas de mexicanos si te ríes, pierdes los ADN. Nuevo viernes en el canal, último día de la semana, último también video de la semana. Ya saben que estamos de viaje, le hemos dejado videos preparados. Los viernes los hemos dejado, digamos, reservados a lo que es este tipo de contenido que sabemos que les gusta mucho para terminar la semana. Y también con la compañía de los bomberos que nunca pueden faltar, ¿no? Así que bueno, dejadlo con la ración de decirles que bueno, si les gusta el video pueden dejar un me gusta que nos ayuda mucho. También si son nuevos, los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita, así no se pierde nada de lo que subimos. Y como dije antes, estamos de viaje, así que si nos quieren seguir por Instagram, también los invitamos a hacerlo, que por ahí, bueno, van a estar más al tanto de todo lo que vayamos haciendo durante este tiempo. Así que bueno, así que sí, vamos con la ración, let's go. Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda cosas de mexicanos si te ríes, pierdes los ADN. No te rías, te vas a perder. Voy a intentarlo, por favor. Votan si te ríes, pierdes. Ah. Cuando cambias el vidrio. Qué bueno que, que ya le puedo quitar las cintas de, del vidrio que le acabo de cambiar. Digo, ya no más falta esto. No. Pero el vidrio ya está. Bueno. Una cosa menos. Cuando te revive, lo revivió de la muerte. Joder. Cuando mi mamá está a la moda. Oye, ya lo pensé bien. En mi cumpleaños me voy a vestir a estéril. ¿Estéril? Bueno. A ver, creo que no es así, ¿no? Pero el que tiene que ver es estar a dieta con vestirse a estéril. ¿Estéril? A estéril. A estético. Claro. Cuando vas a misa. O sea, nunca. Oye, ¿te sabes el Padre Nuestro? Pero sí, el Padre Nuestro sí. El credo. Si la de tú eres mi credo, pedazo del cielo. Mirá, yo me lo sé, que no soy religioso. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Esa cosa me la hacían aprender en el colegio, man. Dios mío. Amén. La Fórmula 1 de mi país. Desde el marco. La Fórmula 1. ¿Qué mierda de eso? Cuando no haces caso. Y es que nunca me haces caso, Alexis. Por eso es lo que te pasan cosas. Cuidado, letrero. Nunca me haces. No. Te estoy diciendo. No. No. Cuidado con el letrero. Y ahí vas a pegarte. Cuando le pides el carro a tu mamá. La Fórmula 1. Que va a ser tu jefa, güey. Que le llegas. Sacando los prohibidos. Che, está diciendo de... Que le llegas. Sí, no sé. Conduzcan con más precaución. La WP. La tía peso pluma. Oiga, oiga. Oiga. ¿Usted canta la de ella baila sola? Compa. ¿Qué le parece a esa morra? Cuando no te ves. No. ¿Por qué estaba censurada la palabra color? Dios mío. Por la duda, por la duda. Déjate, hijo de. Cantar. ¿El Nata? Sí. ¿Qué dijo? Que cantas bien, verga. ¿Cuándo vas a Mazatlán? Viene fuerte, así está sola. Cuando te llevan a los cantaritos. No. No. Se cayó. No de cara. ¿Qué pasó? ¿No se cayó? Cuando quieres chelas. Esta cerveza. Quiero tomar cerveza. El carro tumba. El carro tumba. Una coronara. Joder. ¿Qué es como una naranja? ¿Qué onda? Una corona rara. Ado. No. Adole, pe. ¿Qué carajo? Claro que le va a estar. Además, no me lo puedo creer. Rápido y curioso de mi país. Igual, boludo. Falta aceleración ahí. Igualito. Se les olvidó el día del padre. Con las nominaciones de la casa de los famosos. Qué chulada. Eso que como eran de armario. Tienes el vacío en programa. Una vaca. O sea, que se toma leche de caballo, se podría decir. ¿Existe? Supongo. Diabélica. Con el corridor del azul. El angel azul. Al lado te pido perdón. Por mis pecados. Pero así es eso. Eso. ¡Oh! Cuando vas a ver las tortugas. Llevamos media hora aquí. Esperando a ver que la tortuga se mueva. Pero nos acabamos de dar cuenta. Que esto. Es una llanta. Cuando no tomas. Cuando te mandan por la Pepsi. ¿Estás tomando un yogurt? O qué rico una Pepsi. ¡No! ¿Y si me extraña? ¿Cuánto te dé? ¿Qué tema de culado? ¿Extraño? No sé cómo se llama. ¿Es grupo de fronteras o no? Sí, es grupo de fronteras. Pero no me acuerdo el nombre de la canción. Dejan afuera. Ábrame. Ábrame. Dormidazo. Ábrame. Las carretillas en mi país. Pablo Londra. Igual. ¡Este era un parlante! ¿No lo habías visto? No lo habías visto, boludo. El tema ese es el de... No, ya sé que no es Pablo Londra el que suena, pero... El de Peso Pluma con Obio en Drums. El hechizo era, ¿no? ¿No, hombre? Así sí te da ganas de llevar una carretilla. ¿Cuándo te defienden? Güey, estoy girando. No puedes. Tú eres una guerra. Tú puedes contra él. No importa que tu mamá te abandona. ¿Qué? Cuando extrañas a Jenny. Jenny, te extraño mucho. Ven, por favor. Ya. Destapadores chidos. Pero pégala bien, güey. No. En el plato. Cuando te cuida tu caballo. Al revés. Cuando sales con las cariñosas. ¿Eh? Con las cariñosas. Premium. Cuando pasan por ti. Gracias, amigo. Espérate. ¿Cómo le gusta el piste a ella? Sí, ¿no? ¡Mamá! Este auto está siendo puro... Este auto, che. Este auto está siendo puro auto, pisteo y carretillas. Cuando chocan el carro bélico. Otro carro más. ¿No te digo? No, lo chocaron. No. No debe ser muy legal manejar así, igual te digo. Tu compa y la aferrado. Eh, güey. Ya vete a tu casa, güey. Ya ve. Cha, cha. Te vas a desnucar. Pues no le... Cuando te mandan por las chelas. Bésame. Bésame mucho. Apa. Cuando te toque exponer. En un scooter. I am fucking crazy. But I am free. Cuando te llevan por las miches. ¿Qué es una minche? No sé. ¿Michelada? Ah, una michelada. La michelada es una bebida. Que tampoco sé lo que es. Pero bueno, me suena más. Es una cerveza con sal, limón. Ah, es lo que es raro, así. Sí, yo tomé una bebé. Me encanta la chelada. Me encanta michelada. Me encanta la michelada, perdón. Ah. Pero también suena raro. Qué bien. Los mejores chistes. ¿Qué es? ¿En qué se parece? Este. El Sida a una iglesia. ¿En qué se parece? El cerro de la silla. ¿A una qué? Dijo lo que todos pensamos que dijo. Uy, no sé qué dijo. A una cariñosa. ¿En qué? ¿En que la bomba? ¿Está allá? Ajá. Ah, y también la familia. ¿En qué se parece? La bomba. El cerro de la silla. Y la familia. ¿En qué se parece? En que la bomba está allá. Ajá. ¿Y el sarro? ¿En el cien? ¿Está allá? Está allá. ¿Y la familia? Bien, gracias. ¡Ah! Ahora que me quedé sin micrófono. Man, ¿qué carajo? Estoy escuchando, por favor. Yo me perdí, la verdad. Me perdí. No, yo también. No te iba a mentir. Estalla. Estalla. Estalla y estalla. No, no, no. Humor nivel escorpión dobrado. Así que bueno, esa fue la reacción. La verdad. ¿Qué? What the fuck. La verdad es que sí, el final fue muy what the fuck. Hubo muchos autos en el video. Mucho piste. Mucho piste, mucho auto. Mucho bélico, mucho todo. Mucha música. Mucha música. Mucho sombrero también, como siempre. Así que bueno, esa fue la reacción. Esperamos que, bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Espero que hayan tenido una semana no tan heavy. Y que nosotros también hayamos tenido una semana no tan heavy. Vaya a saber. Vaya a saber. No sé qué me dispara mañana. Més y yo a saber qué va a pasar acá a dos meses. Claro. Joder. Qué difícil es la vida. Qué difícil es la vida cuando existe incertidumbre. Y qué fea sabe la muerte cuando se hace por costumbre. La verdad es que nos gusta mucho hacer este tipo de contenido. Si a ustedes también les gusta, acuérdense que pueden dejarnos un me gusta. Porque nos ayuda mucho, la verdad. Si si no nos gusta, también los invitamos a suscribirse al canal. Así nos esperan todo el contenido que subimos. Activen la campanita. Tienen un muy buen fin de semana. Y ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.